Hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más, trabajando para ustedes. Ya saben, de parte de su amigo Sergio León, de la vejita repostería, que hoy voy a hacer un video acerca de cómo yo hago las tejas de almendra. Ahora, vean acá, son unas hojuelas de almendra, de polvo de almendra. Son muy finas, son muy sabrosas para la hora del té, para alguna reunión. Vean, están muy frágiles, entonces están muy ricas, muy, muy ricas. Bueno, esta receta, tiene años de que la tenemos, trabajando en una empresa, las tuvimos que hacer. Y hacíamos, estas se pueden hacer en cajas, en cajas de transparencia. Entonces, este, para las reuniones que a veces se tienen en casa. Para eso también, yo, este, me ha ayudado, para que salgan parejitas, es hacer una plantilla de este plástico, de este plástico que es el acetato. Yo lo compré por metro y le hice el tamaño de la charola. Ahora, le hice una, una, le marqué con algo, una circunferencia y lo corté. ¿Para qué? Porque esa la vamos a poner en la charola. En la charola la vamos a poner y de ahí voy a poner las, la mezcla, para que salgan todas prácticamente parejas. O sea, para que no salgan unas grandes, unas chicas. Y eso es lo que tenemos. Podemos hacerla sin este. Podemos nada más ponerle la, la mezcla y darnos una idea de poner la mezcla en forma redonda. Pero, yo la hice así. Si ustedes creen conveniente, es un plástico de acetato duro. Vean. De acetato. Y se le hace las, las marcas. Se le cortan con un cúter o con una tijera y de ahí sale este. Bueno, lo hacemos a un lado. Siempre, este, tratando de ser más explícito. Porque considero yo que este, que tenemos, que tengo yo esa responsabilidad de, de darles paso a paso como, como vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, pues amigos, yo les pido que tengamos, que me vean ahorita a trabajar desde ahorita hasta que lo vamos a, a coser. Y como, porque la forma de que no lo, lo hagamos, lo cosemos, esa no es la forma. La forma es como lo vamos a poner. Como lo vamos a poner en, en algo que, para que se haga esa forma. O sea, esta. Si, esta. Entonces, aquí, ok, vamos por partes. Y yo les, 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 les pido, les pido de, de todo, todo corazón, amigos, este, que nos ayuden, nos ayuden con, con su like. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse al canal, denle click a la campanita y van a recibir las notificaciones que, que este, que, de los videos que subimos, de los más recientes, se los van a, van a hacer llegar. Si, amigos, bueno, pues, este, espero que, eh, estemos aquí en esta, en esta clase y procedemos. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, eh, vamos a ayudarnos con un, 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 un bol, eh, yo, yo, son de, de vidrio, aquí están. Y ya, este, ya, ya, preparé, ya, este, ya tamisé todos nuestros productos. Ya, ya tamisé. Entonces, comienzo con polvo de, de almendra, son 150 gramos. Y tenemos aquí 150 gramos de azúcar glass, o como muchos lo conocen, con azúcar impalpable. También tenemos acá 30 gramos de harina de trigo, esa de harina de trigo es normal Y aquí tenemos 3 claras de huevo, las claritas de huevo Bueno, vamos a ponerlas, vamos a empezar a mezclar Empezamos a mezclar muy bien con un globito No sé si alcance a ver, déjame checar, vamos a ver Ahora sí, ahora sí parece que tenemos un poco de mal ángulo, estaba mal ángulo Ok, tenemos, trabajamos muy bien Muchos de los compañeros le ponen también vainilla Yo no le pongo porque prácticamente debe de ser, este, de, prácticamente de almendra Es el sabor concreto Y le voy a poner aquí mantequilla, un poco, la metí en el refrigerador, la metimos Y le voy a poner que son 50 gramos de mantequilla O a temperatura ambiente como ustedes crean Si no tienen ese, que esté, que esté disuelta, que esté, que esté suave Y vamos a trabajar Fíjense que es muy fácil Teniendo todos nuestros ingredientes Y este, y prácticamente, este, a mí me gusta hacerlo A veces que tengamos ahí una reunión Yo lo hago con la familia Podemos hacernos porque también necesitamos ayudarnos con, con alguna persona Con nuestra compañera, con los bebés Teniendo mucho cuidado Porque, este, a la hora de que tenemos que sacar la charola caliente Inmediatamente, los ponemos en, en, en un tubo Para que se hagan, eh, eh, se pone y se, se baja Entonces, cuando se enfría, ya se queda en esta forma Si, ya se queda Entonces, así es como nos tenemos que ayudar Con alguien Vamos a darle un poco de trabajo Ok Bueno Vamos a hacerlo a un lado esto Eh, siempre Debemos de De Juntar todo Nuestro producto Para que no se reseque Como tiene, eh, elementos como la, la clara Que tiende a, a resecarse, a, a secarse Pues entonces debemos de tener mucho cuidado Ok Bueno, aquí los hemos a un lado Aquí tantito Y Y procedemos a poner Nuestra charola Enseguida Le ponemos nuestra plantilla Si Así va a ir nuestra plantilla Vean Eh, así Así va a ir Ok Bueno, entonces vamos a tratar De que De que no se nos mueva De que no se nos mueva nuestra Nuestra Y con Con un Poco de Oprimimos Con una mano Y con la otra Empezamos a poner No se si se alcanza a ver Si, verdad Y ponemos una Una capa muy pequeña Vean Una capita muy pequeña Que no esté gruesa Porque entre más gruesa Eh, queda bien Pero Ya no, ya no tenemos ese Esa finura de galletita Ponemos una Un Tenemos ahí Tratar de que no se nos mueva Perfecto Y Lo Lo hacemos Y Vamos a llenar Así Hasta que Llenemos toda Vean Con una Pequeña Cantidad Muy pequeñísima Con unas Dos o tres ocasiones Que Que ustedes las hagan Después van a ver Las primeras A lo mejor Salen gorditas Yo a mi me gusta Hacerlas delgadas Entonces Entre más delgaditas Eh Estén Obviamente Es una delicia más Porque Nos cuesta menos Si Bueno Déjenme A completar este Esta Esta charolita Así Vieron como Como podemos Ponerle Vamos a poner otra Vean Parejita Y delgadita Delgadita Ok Bueno pues Entonces Regresamos Bueno Ya terminamos Mis amigos Y amigas Ya terminamos De 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 poner esto Nuestras Este Tejas De almendras Y yo Y yo O sea Ahí con Con Nuestros Nuestras Yemitas Tratar de que Algún Montoncito No esté bien Parejito Pues yo Les estoy dando Una pasada Si Este Entre más Este Entre más Delgadito Esté Es mejor Es mejor Y no hay problema De que De que tengamos Que hacerlas Y luego Luego Coserlas No importa Porque estas No tienen Un grado De fermentación O que le dejemos Que vaya A fermentar No Nada Simplemente Las hacemos Y si podemos Meterlas al horno Inmediatamente Si no Yo hice todo Así podamos Tener cinco charolas No hay problema Ahí las dejamos No se reseca No No le pasa nada Ya cuando Las empezamos A coser A hornear Entonces si Es cuando ya Empezamos a hacer Bueno Vean ya Ya preparé mi horno Vamos a coserlas Y regreso Cuando ya Estemos Este Con las Cocidas Y regresamos Bueno ya Tenemos aquí Nuestras Estejas Vean Están saliendo Calientitas Y vamos a ponerlas Inclina Más Aquí Las vamos a poner En ese tubito Demasiado Rápido Vamos a ponerlas Aquí Porque Se endurecen Así Así Vean acá Exacto Entonces Aquí también Tenemos otro 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 Instrumento Que tenemos Nuestro padote Vean acá Mirenla Para acá Con mucho cuidado Porque este es el Este es el momento Que debemos de tener Muchísimo cuidado Como tenemos La charola caliente Vean Tenemos que poner Así Demasiado Rápido Si no Se quiebran Se quiebran Muy Esos Muy frágiles Vean Si en el dado Caso De que Vean Que no Este Que nos Gana Un poco Bueno Podemos meterla Yo creo Que un poco Al horno Para que Se vuelvan Un poco Más blanditas Vamos a meterlos Un poco Nuestro producto Un poquito Y lo Eso Lo oprimimos Un poco Vean Vean Que Nos está Ganando Ya Entonces Debemos de sacarlo Un poquito Más Este Un poquito Más Blanquitos Para que No nos Gane Si ustedes Se dan Cuenta Esto ya No Ya no Vean Vean Como se Quebró Los más Blanquitos Nos aguantan A Curvearse Un poco En la otra Chabalita Vamos a Achicar eso Ya tenemos Aquí nuestras Tejas Vamos a Ponerlas Ojalá Que nos Pudieran Ayudar Tenemos Alguien Las otras Me salieron Un poco Más Renuentes ¿Por qué? Porque Las saqué Más Más Cociditas Entonces Debemos De tener Mucho Cuidado Que Que Tengamos Que Hacerlas Para que Queden Bien Si No Podemos Hacerlas Este Muy Muy Cocidas Porque Entonces Ya tenemos Algún Problema Vean Acá Acá Siempre Nos Comentaba Que Hay que Tener Este Alguien Que Nos Puede Ayudar A Esto No Podemos Solo No Podemos Solos Nos Debemos De Ayudarnos Con Alguien Para Que Nos Ayude A Darle Forma A Darle Forma Vean Aunque Le pongamos Encima No Se Pega No Se Pega Tratar De Que De Que Estén De Que Se Salgan Este Bien Bien Dobladitas Vean Porque Esa 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 Bien Bien Frío Si Entonces Aquí Tenemos Perfecto Vamos Aquí Otras Las Otras Vamos A Ponerlas Acá Y A Darles Forma Mucho Cuidado Porque Está Caliente Y Podemos Sufrir Alguna Quemadura Pero Vamos A Ver Acá Los Pes Los Pes Aquí Así Las Primeras Debo De Decirles Con Toda Sinceridad Que Fueron Un Poco Renuentes A Doblarse Porque La saque Más Cocidas De De Hecho Este Esperamos Nada Más A Que Se Enfríen Yo Creo Que En Un Minuto Un Minuto Y Medio Máximo Dos Minutos Ya Se Enfrían Ya Ya Toman Su Forma Y Ya No Hay No Hay Ningún Problema Si Este Es El Único Trabajo Y Obviamente Este Siempre Siempre Les Les Recuerdo Siempre Tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Porque Como Tenemos Al lado La charola Que Está Caliente No Podemos Dejarlas Cuanto Tiempo Nos Dilato Nos Dilato Tres Minutos Si Tres Minutitos Hay Que Estar Al Pendiente Si Tenemos Un Horno De Que Tenga De Convección Hay Que Tener Darles Una Una Vueltecita Y Punto Y Vean Inmediatamente Vean Ya Ya Se Enfrió Y Ya Tomó Su Forma Ahí Está Ya Es Inmediatamente Ya Ya Vean Que Dejarlas Un Poco Que Se Enfríen Y Ese Es Nuestro Trabajo Del Día De Hoy Vean Como 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 Quedó Nuestra 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 Clase Vean Si Se Ve Perfectamente Si Ahí Está Se Ven Que Están Blanquitas Pero No De Hecho Por Abajo Vean Por Abajo Es Donde Está Y Y Son Muy Finas O Se Están Muy Finitas Este Estas Fueron De De Las Que No No Quisieron Y Vean 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 Están Muy Delgaditas Muy Finitas Vean Ya Tenemos Acá Yo Creo Que No Son Ni Dos Minutitos Ya Se Enfriaron Y Tenemos Aquí Por Favor Bueno Ya Tenemos Aquí Nuestra Nuestra Producción De Texas Tejas De Almendra Están Muy Este Tienen Un Aroma Muy Rico Que Lo Que Es Almendra La Almendra Déjenme Decirles Que Es Un Ingrediente Que Para Mí Me Fascina Tanto En En Repostería En Pastelería Es Una Cosa Riquísima Y Estas Estas Están Este Para La Hora Del Té Inclusive Inclusive Para Decorar Algún Pastel Nos Puede Servir Este Nos Puede Servir Y Este Y Tenemos Tenemos Otra Clase Más Vean Como Que Les Parece Quiero Que Me Hagan Sus Comentarios De Que Es Lo Que Estas Tejas Prácticamente Es Es Receta Mía Es Receta Mía Porque Esta Yo Ya La Trabajé Desde Hace Varios Años En Una Pastelería Que Estuve Trabajando Entonces Esta Es La Teja Hay Otras Recetas Que Inclusive Le Ponen A La Mezcla La Almendra Fileteada Pero Quedan Como Quisiera Para Mí Quedan Como No Tienen Forma No Tienen Este Se Ven Muy Grotescas Entonces Para Mí Esta Es Una Teja Muy Muy Finita Muy Bien Mis Amigos Como Como Lo Ve Les Parece Que Este Que Está Muy Para Mi Tenía Yo Muchas Ganas De Hacer Este Este Video De Estas Tejas Y Este Ya Ya Lo Lo Tenemos Espero Que Coser No Es Hacer Exactamente Que Queden Que Queden Este Como Una Tejita Si Mis Amigos Pues Yo Me Me Despido Ojalá Y Les Haga Gustado Y Les Pido Nuevamente Ojalá Y Este Si Pudieran Ayudarnos A Que Siga Nuestro Canal Y Si Pudieran Ayudarnos Económicamente Lo Pueden Hacer En Abajo En La Descripción Está Todo El El Contenido De Donde Se Pueden Hacer Esos Depósitos Si Gustan Y Si Quieren Si No De Todos Mudos Seguimos Trabajando Mis Amigos Un Saludo Para Todos Para Todos Mis Amigas De Estados Unidos De Canadá De México De Guatemala Para Bajo También Muchos Saludos Igual hasta España Gracias Mis Amigos Y Nos Quedamos Déjenme Déjenme Ver Yo Antes Antes No 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 Me Vean Yo Me Voy A A Ver A Ver Cómo Salve Finitas Muy Muy Riquísimas Espero Que Que Hagan Y Me Mandan Sus Comentarios Si Algún Error Tuve Ahí Háganmelo Sabes Mis Amigos Nos Vemos Para El Próximo Video Riquísimas Nos Vemos Hasta Luego Vemos